No, no, no tengo noticias, y el manager de Morocco no me llamó, y no tengo noticias. No, no tienes noticias sobre ellos, el senador no me ha llamado. Sí, seguro, espero jugar más, pero ahora yo soy muy contento de firmar en Celta Vigo, estoy muy contento con la ciudad, con los aficionados, con el fútbol. Sí, espero jugar más, pero necesito trabajar, trabajar más. Que adapten con este equipo, porque este equipo juega muy bien al fútbol. Yo soy un hombre que gusta jugar al fútbol, y es para mí. No es muy difícil para adaptar al estilo del juego, porque me gusta este estilo. Y sí, creo que tenemos que ser más confiados, porque somos muy buenos jugadores, y somos muy buenos jugadores. Y sí, no es un buen momento, pero tenemos que mantenerse confianza para ganar los próximos jugadores. Sí, porque no es bueno físicamente. No está bien físicamente cuando inició en Celta Vigo, porque ellos ven directamente lesiones en el tobillo. No es fácil para... No, no es fácil para... No, no es fácil para tener una buena física. Porque no hago preseason, y no trabajo mucho. Pero ahora me siento mejor, me siento muy bien. Y creo que puedo jugar 90 minutos, pero... Sí, sí, puedo jugar 90 minutos, pero no es para mí que decidir. Es el manager que decidir. Y me respetaré la decisión del manager. No es mi dinero. Pero sí, estoy contento del club, de los aficionados, de jugadores, de todo aquí. Es bueno, pero ahora es... ¿cómo se dice? Es muy pronto. Es muy pronto. Necesito jugar más, jugar bien. Mi trabajo es solo en el campo y... No, 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 no.